Vamos con la cuestión de esta otra muerte, ¿no? Por el uso de cuatriciclos en las dunas. En este caso, en el partido de la Costa, casi Pinamar. Estas son las imágenes del traslado de Franco Catanzaro. En 2, 4x4 y a toda velocidad por la playa, lo llevaban a este chiquito de 7 años que fue embestido por un cuatriciclo muy cerquita de Costa Esmeralda. Bueno, este traslado terminó con un traspaso a una ambulancia cuando lo llevaban al hospital de Pinamar, ya había fallecido. Pero además la familia de Franco Catanzaro está difundiendo otros videos en los cuales, según ellos, la persona que lo embistió con otro cuatriciclo mucho más grande, de 600 centímetros cúbicos, Agustín Ciari, de 23 años, estaba intentando irse, dejándolo librado a su suerte a Franco Catanzaro. Nosotros pudimos averiguar, fíjate, estas son las imágenes que se están difundiendo. Sin casco, sin ninguna medida de seguridad, ¿no? Esto a veces es tierra de nadie, estas medanos, estas dunas, donde no hay población, a veces es tierra de nadie completamente. Y esto es lo que están mostrando, ¿no? Que después de lo que pasó con Franco, tanto Agustín Ciari como algunos allegados estaban yéndose de la escena. Vos te preguntarás, ¿hubo abandono de persona técnicamente y según la investigación judicial? No, porque a Franco lo atendieron enseguida y lo llevaron. Pero en estas imágenes está Agustín Ciari. Según lo que dicen los familiares, estaría por ahí y algunos allegados a él también, tratando de alejarse de la situación donde termina muerto Franco. Franco, según consta en la investigación, también, y esto hay que decirlo, iba manejando él, con 7 años, un cuatriciclo de 90 centímetros cúbicos, cosa que no está permitida. Y vos dirás, ¿está permitido andar por ahí? El partido de la costa establece que no, en la playa no. Donde estaban andando es un predio privado lindero a Costa Esmeralda donde pasa de todo.